En Fisioterapia David Ceballos somos especialistas en el tratamiento de tu dolor, tendinopatías, dolor de espalda, lesiones deportivas. A través del ejercicio terapéutico podemos ayudar a personas jóvenes y mayores a recuperar la funcionalidad perdida. Tras una buena valoración, ponemos a su servicio nuestros distintos tratamientos. Función seca, ejercicio terapéutico, vendaje neuromuscular, terapia manual, electrolisis, además de contar con la última tecnología para realizar nuestras técnicas guiadas con un ecógrafo. Fisioterapia David Ceballos nos encontramos en la calle Augusto González Linares, portal número 1, en Torre la Vega. En Sinapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas, ictus, lesión medular, traumatismo cráneo encefálico, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastorno generalizado del desarrollo o autismo. Estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir. Nuestra experiencia en neurorehabilitación, nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación. Estamos en Torre la Vega, en la calle La Llama número 12. Sinapse, herramientas terapéuticas para avanzar contigo. El Pericote es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor. Gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería Cantabra a lo largo de más de cuatro generaciones, hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia. Una cocina noble basada en la calidad del producto como máxima premisa. Un servicio en constante formación, experto en vinos, gin tonics, otros combinados, además elaboramos nuestro propio vermut, así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes. Procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales. Restaurante El Pericote, Avenida Fernández Vallejo, número 51, en Thanos, Torre la Vega, teléfono 942-18088. Bayucas, patatas fritas artesanas, auténticas patatas de Valderredible. Si eres de esos a los que les gusta disfrutar cada momento del sabor de las cosas, Bayucas, estas son tus patatas, el sabor más natural que jamás hayas probado. www.patatasbayucas.com, tienda online para todos los rincones de España. Bayucas, cómete la vida a bocados, una fritura paciente en aceite alto leico y un pequeño toque a sal irresistible. Patatas Bayucas, en Villanueva de la Nía, Valderredible, Cantabria. Síguenos en las redes sociales o infórmate en nuestra web www.patatasbayucas.com. Bueno, ya estamos. De nuevo, como siempre, ya sabes, si me estoy riendo ya de salida, pues es porque estamos en la sección. Me lo pasó, bomba, porque es que no podemos parar de reír porque siempre se produce alguna situación en Cadáver de Televisión que da lugar a esta risa y concretamente ese saloncito de espera da mucho que hablar claro, yo como estoy aquí dentro grabando las entrevistas pues nada, aquí yo no me entero de una, van entrando van saliendo y no me entero pero ese saloncito da mucho que hablar voy a poner una cámara oculta ahí a ver qué es lo que se cae voy a estar muy animado por eso hemos venido dos horas antes bueno, como veis estoy con mis chicas de la sección de corazón Tere Llanos y Ángela Rivera hola, muy buenas qué tal, bueno, desde luego hoy estaba muy movido salvo cuando había mucho personal es el tiempo personal animado bueno chicas, el programa ha tenido un tema que ha ido por desde la entrevista al alcalde de Torrala Veda, Javier López Estrada hasta esa puesta en común de la epidemia del coronavirus del COVID-19 desde luego algo con lo que tenemos que ser responsables tenemos que ser muy responsables nosotros que tenemos además niños en Madrid tenemos que ser muy responsables tenemos todos que saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo y sobre todo que lo que no podemos caer es en la locura y es en el miedo ahora mismo hace nada ha entrado aquí Roberto Roberto, el director de Cantada de Televisión que en Mercadona no hay nada de leche no hay nada de embutido no podemos caer en el pánico por favor no nos volvamos locos de hacer acopios de alimentos que al final se nos van a estropear claro, es que no es lógico eso es ilógico hay que tener cuidado pues sí hay que hacer menos calle ¿vale? menos ponerse en sitios donde no haya mucha gente mucha aglomeración pero eso no tiene nada que ver para que los comercios estén abiertos efectivamente que no tienen nada que ver oye, es que ahí en la plaza yo estaba bueno, la alimentación estará abierta ya lo ha dicho el gobierno la plaza yo esta mañana estaba en la plaza y la plaza estaba como siempre yo ya he habido mercado como siempre ahora ya se ha suspendido a partir de la semana que viene está suspendido en torno a la vega pero bueno te quiero decir que hay que guardar las cosas de comida como siempre hay que guardar la prudencia la prudencia y no no volvernos locos la comida no hay ningún problema en las cadenas de distribución hay comida suficiente no se va a acabar no se nos va a acabar la comida por favor no hagamos ese acopio ridículo que lo que repito al final lo que nos lleva es a tener que tirar comida porque se nos estropea y el mundo no está para que tiremos comida ni tenemos nada por favor a ver llevan verduras no se que pero esto es perecedero todo lo perecedero para que lo acumulan efectivamente no tiene sentido no lo entiendo no tiene sentido lo cocinarán todo y lo congelarán porque es que si no no lo va bien pero es a la gente que lleva 3 y 4 carros llenos si si es que no es normal pues lo dicho tranquilidad tranquilidad con responsabilidad pero tranquilidad y lo que hemos dicho mucha higiene lavado de manos lavado de manos un lavado de manos que tiene que durar al menos un minuto bien lavadas entre los dedos dedo a dedo hay que quitarse las sortijas para lavarse las manos efectivamente no se puede uno lavar las manos con las sortijas y las que tenemos uñas con el cepillito para lo que son por detrás por la parte de atrás dicen que posiblemente acabarán dando la orden de que se corten las uñas porque dice que uy Ángela bueno esta semana ya me las he cortado cortitas pero la semana que viene me las dejo así al ras ay Ángela Dios mío con los monas que me las he puesto yo esta semana es verdad mira que monas es verdad es una francesa de las que se lleva ahora claro de las de bicolor así muy tal bueno los míos son la francesa de toda la vida ah bueno por eso por eso he tenido yo por eso he tenido yo cortitas y sin nada por eso he tenido aceptación en la sala dice fíjate tú sí debe de ser yo no he dicho que yo no la haya tenido bueno tú también tú también lo que pasa que tú no yo lo dejo bueno antes de antes de comenzar la sección de corazón por supuesto vamos a hacer una referencia Ángela y yo a un camarero que nos atendió el otro día ah sí y que además le dijimos que en la sección de esta semana íbamos a hablar del la semana pasada el domingo nos acercamos a Lullo Santander y estuvimos con Carlos y con Ángela en la maravillosa Bombi pero antes pasamos ahí estamos en la maravillosa Bombi que desde luego pues como siempre que voy a decir Ángela que vamos a decir estaba todo riquísimo estaba todo riquísimo todo una maravilla todo la verdad y sobre todo un lugar ahí tenemos mira la lubina marinada la lubina marinada riquísima riquísima esa sopa de pescado que se la comió se la tomó que la apetecía un montón un montón ahí tenemos los tomates que nos pusieron de principio riquísimos riquísimos ahí tenemos las rabas que estaban bueno 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 de espectáculo te ves de espectáculo las rabas y después ahí tenemos que antes antes de ir nos fuimos a a la mar a un lugar que está en Peñarbosa ahí lo tenemos y que está especializado sobre todo en ostras en ostras de diferentes lugares de diferentes precios y que desde luego es una auténtica gozada tomarte pues como Ángela y yo nos tomamos ahí esa esa media docena de ostras con nuestro con vinito blanco exactamente vinito blanco y nos te quedamos con una clara sí con champán pero bueno nos tomamos con vinito blanco pero lo dicho maravillosa la mar muy recomendable en Peñarbosa y la bombi la bombi desde luego todo un clásico y a ese a Arón desde luego verdad nos atendió muy simpático maravillosamente bien le hizo muchísima ilusión muchísima ilusión que saliamos en la tele y que dijéramos que le íbamos a nombrar por lo tanto Arón muchísimas gracias todo un profesional y una gozada la bombi creo que no no hay que decir muchas más cosas sobre ella salvo que es un lugar de referencia es una auténtica gozada ir a él y sobre todo el trato el trato que te da bueno y ahora vamos a empezar con los temas de esta semana vamos a empezar bueno vamos a empezar con un tema que ha dado muchísimo de que hablar y sobre todo un tema muy complicado que es el de Immanuel Arias y Ana Duato pues sí el capítulo más difícil de sus vidas la fiscalía pide 27 años para él y 32 para ella por un presunto fraude fiscal ellos ya han pagado una parte una parte ya la han pagado ya la han pagado pero todavía no está todo a ver es como todo ellos dicen que no que es su asesor el que se lo lleva bueno el entramado que me permitan que les diga que el entramado que tenían yo que soy una ignorante te das cuenta que no es normal con que ellos imagínate si no se van a dar cuenta y luego el problema de todo esto es que ellos trabajan para televisión española es que es muy duro esto para cuéntame para cuéntame es mucho dinero y aunque devuelvan el dinero pues claro les piden cárcel yo no creo que 29 años de cárcel me parece mucho pero es lo que pide esto no quiere decir hay 32 para ella claro hay 32 para ella porque ella para ella y su marido que también está claro que es uno de la empresa efectivamente es que como lo hacen por empresas efectivamente claro desde luego desde luego una situación muy difícil muy difícil pero todos tenemos que contribuir y sobre todo una situación como dice Tere muy llamativa puesto que televisión española se financia con dinero público claro con dinero público de todos los españoles y que claro que la gran mayoría de los ingresos de estas dos personas provengan del dinero público y que hayan podido podido defraudar con ellas pues a mí me hace que pensar a mí me hace que pensar un montón de todas maneras cuánto ganaban en cuenta una pasada pues para poder la cantidad de dinero y gente de dinero que han ganado estas personas es que no es que ganan muchísimo no me parece no me parece pues eso es que no me parece normal que una televisión pública pague esos dinerales por una serie de qué estamos hablando es una auténtica locura luego les cuesta pagar a lo mejor otra cosa más importante pues ayudar a un anciano todas esas cosas que les cuesta un montón pagar y a esta gente por una serie la serie es muy buena hombre es muy buena y tiene mucho éxito es bonita y tiene mucho éxito pero ¿qué me están contando? es que vamos a poner unos precios regulados los actores también deberán tener unos precios regulados ¿no? o es que pero lleva muchos años Tere también no tiene nada que ver ya que quiero decir que habrán ganado todos con muchos años que tienen es igual pero tú dime pues habrán ganado muchísimo dinero dime a mí la gente que trabaja muchísimos años 40 y 40 y tantos y no llegan en su vida a ganar esos dinerales porque no solo lo que tienen ahorrado es la vida que se han pegado en estos años pero también eran los dos protagonistas o sea quiero decir que bueno que normalmente es mucho dinero para que le condenen a veintitantos años de cárcel por fraude fiscal por fraude fiscal es mucho fraude no, no, que sí que sí, que sí totalmente de acuerdo o sea yo está siendo una pena pareja a un homicidio sí, sí, sí cuida hombre yo espero que cuando se celebre el juicio y todo esto esas penas sean mucho menos incluso que no llegue a cárcel que llegará a multas porque ellos han pagado ya una multa pero tienen que pagar muchísima multa tienen que pagar mucha más multa imagínate lo que no te han visto bueno pues seguiremos este proceso durante estas semanas la verdad que Imanol Arias está como si lo hubieran echado 40 años encima sí, está horroroso pero siempre ha sido un hombre guapísimo uy, pues está siempre envejecido claro, lógicamente lo está pasando muy mal y María Jesús Ruiz pues para no variar pues ya ha roto con curro pero parece que ya tiene otra nueva ilusión bueno, sí que cambiara de María Jesús Ruiz es un sinvivir a ver, ya sabes este fin de semana ha sido ¿la ha conocido? este fin de semana no, no, ya le conocía este fin de semana le ha dicho a curro que se van a dar un tiempo ya sabéis cómo es ella la decían que está casado que tal ella decía que se estaba separando pero el curro no movía palo como siempre pero a ella tampoco le importaba gran cosa el problema es que ha conocido uno de Telecinco soltero ah bueno, menos mal soltero creo que este está soltero pero a ver Belén Esteban dice enseguida cayó quién era y si era ese y Valdeperas también y Belén Esteban dice que muy bien que le gusta y tal pero Valdeperas dice que cuidado que no se fíe ah amigo luego a ver ella conoció a este está ilusionada con él y le dijo al curro mira como tú no mueves los papeles y sigues contándome siempre la misma milonga nos vamos a dar un tiempo ah bueno bueno y el curro además como quería ser papá pues así le da tiempo a ser papá y a hacer el churuber bueno David Valdeperas es que le han quitado su programa en Telemadri ya se le han quitado también se le han quitado imagino que por poca audiencia deduzco y esta chica la que lo hacía con él que ha estado presentando Tomate el primer día con está un poquito desesperada que ahora está a Carmen Alcaide pero está muy guapa desde bueno es una chica guapa que ya tiene 48 años oye ya por eso ya se la empiezan a dotar mira no hay peor cosa que una persona con una edad queriendo tener 20 ya bueno o sea tienes que asumir los años que tienes y Alcaide no los asume muy bien ya o sea no te puedes vestir a los 20 igual que a los 50 porque no porque se nota mucho entonces ¿qué pasa? que yo me fijo y la veo pues todo lo que no debería de llevar a esa edad porque ya se la nota ahora entiendes por qué no la gusta a Mila claro lo comprendo pero bueno a mi Mila me gusta a mi Mila me gusta muchas veces la ropa que lleva pero no es adecuada para ella bueno hombre pero si ella tiene la ilusión de poner cena bueno yo también tengo la ilusión a ver es como si yo me quiero meter en una 40 no voy a entrar pues eso mismo pues nada pues ponte no pierdas claro si yo por ponerme pero es que tienes que asumir pues yo no sé oye yo hay con cosas que la veo mal pero hay con otras cosas que la veo bien y a esa chica yo la veo maja la verdad y uno de los temas de la semana sin duda es la casa de Toño Sanchis y esta semana Belén Esteban enseña la casa y tal y como se la dejó Toño Sanchis bueno Toño Sanchis que la mudanza la hizo el día antes si si bueno y que se ha trasladado a un chale de lujo si pero no es de él es de los suegros bueno bueno pero se ha trasladado de momento es de los suegros bueno vale bien oh si vale de momento a ver de momento de momento parece que es de los suegros y de momento no se va a quedar ahí tampoco creo es porque es que él no pensaba hacer la mudanza la hizo el día antes por la noche porque él tenía unas debajo de la manga que es una una historia de la ley que él pensó que con eso pero ya no no le ha llegado por pocos días no le ha llegado a que no le pudiera echar Belén porque él dio él que hizo que quebrara su empresa como esa casa es de la empresa entonces la sacó a creedores a concurso de creedores y él pensaba que la ley le iban a parar y no se le iba a quitar pero que pasa que los abogados de Belén estaban muy empapados y ya os dije desde que salió el juicio que se la quitaban porque ellos ya sabían que esta ley iba a salir todo el mundo porque como se sabe la propuesta hasta que llega al esto hasta que lo aceptan y estaba hecho antes por días se la ha podido quitar por días la ley ya está claro pero por días se la ha podido quitar porque el proceso había sido unos días antes lo cual quiere decir que él pensaba no marcharse y como el día antes le dijeron mañana sí o sí te tienes que ir pues por la noche sacó los muebles y los ha metido en un guardamuebles algunos ha dejado en ese chalé pero la mayoría los tiene en un guardamuebles y como le ha dado tiempo a sacar todo entonces arrancó todos los enchufes porque dice que le costaban mucho dinero habían costado muy caros y tenía en el congelador en el arcón de abajo tenía pescado bocartes y tenía una cabeza de bonito y todo eso y al descongelarlo pues huele que se tira madre mía y luego dejó toda la porquería se conoce que no le daría tiempo no y yo creo que trajo basura y la tiró por allí vamos o sea de rabia sí ha destrozado todo lo que ha podido pero claro como esto va judicialmente ha llegado la secretaría judicial ha hecho un informe y eso lo va a tener que pagar él bueno se lo tendrá que la limpieza no se lo tendrá que reclamar no va a tener que pagar él todo lo que la jueza judicial estime todo ella ha hecho su informe la presentaron en el juzgado y eso eso va a cargo de él cuando él lo pueda pagar él ahora como ella vuelve a reclamarles más dinero que les debe y ahora ya no es a la empresa sino es a ellos a ellos pues ahora ya serán sus propiedades él tiene cinco negocios uno de ropa de venta de ropa online sí otro de telefonía móvil un pub en Valencia con otros socios pero tiene un negocio importante oye no está mal pues entonces tiene no está arruinado parece ser que tiene todos esos negocios que es de lo que él vive a ese ritmo ya porque él si sigue viviendo a ese ritmo pues oye por eso se puede pagar ese chale también bueno claro es que todo eso lo va a tener que demostrar él cree que no pero sabes que pasa que le van a pedir a él y a su mujer porque están denunciados los dos y la debe todavía mucho dinero lo cual quiere decir que él volverá a pasar otros cinco años y estira la bola estira la bola pero claro el problema es que eso lo van a heredar sus hijos ya bueno o si renuncian no si renuncian tienen que renunciar a todo lo que tengan pero en ese caso tú renuncias y ya está y no coges nada para coger una deuda pues oye renuncian pero claro renuncian si no tiene nada pero si tiene si todo eso que te estoy contando es cierto que lo tiene y tiene no no tiene toda la razón claro es que eso no es tan fácil eso no es tan fácil bueno pero eso os explicará bueno pues ella ha vendido esta exclusiva que ha sido por algunos medios muy criticada porque para que la vende pues si yo también lo entiendo bueno pero es que él vendió la mudanza y ella además y que si yo más no él vendió la él me dio la y tú la vendes y yo lo vendo yo no lo veo mal pues ella la habrá hecho para pagar para pagar los desperfectos para pagar los desperfectos para hacer un arreglo si ella tiene esa oportunidad y que te va y que va a tener un de luz esta semana no ya ha hecho la revista la ha pagado ya un tanto ya ya pero un de luz tendrá esta semana posiblemente lo que pasa es que ella ahora como es de riesgo que está un poco preocupada ah igual no sale de casa procura y está en Madrid y está en Madrid si no es esta semana será la siguiente ya me imagino si ya preguntó el otro día que está muy preocupada porque además su marido como es conductor de ambulancias trata con muchos enfermos y entonces en qué medida la podía afectar a ella y si la afecta en esa medida tiene que tener cuidado pues entonces nada que se sé que estén separados que estén separados no hace falta que se den un tiempo no pero vamos a ver hay muchos medios pero en las horas está bien preguntarlo si saberla bueno el problema es que si no es esta semana será la siguiente pero ella tiene medios yo también lo tengo si a mí me dejan ese destrozo y la quiero vender y lo quiero poner bien pues yo si tengo medios porque tiene que pagar un año entero de comunidad que él no ha pagado más letras de la casa ¿no? de tiempo sí más la hipoteca de un año entero fíjate todo eso lo tiene que pagar ella y él ha vivido ahí gratis claro que luego se lo podrá reclamar pero que va a tardar cinco años en pagárselo por lo menos pues ella dirá si yo tengo oportunidad de coger dinero pues lo cojo y pongo la casa en venta que creo que la va a poner muy bien que se lo va a hacer se lo va a arreglar todo el marido de su amiga Mariví que se dedica a esas cosas tiene un amigo que se dedica a esas cosas entonces se lo va a arreglar todo bien se lo va a arreglar a buen precio además dice que la ha hecho precio y con el otro se lo gastará en vacaciones y luego lo va a vender lo va a vender aunque dice que la casa es preciosa que ella no se imaginaba que tenía esa casa sí que la conocía a eso me llama la atención que no la conocía tiene una pinta la verdad que tiene una pinta la casa muy buena ella no se imaginaba que tenía esa casa a mí no me gusta mucho yo la vi esa casa salió en una revista y la vi tenía unos muebles muy bonitos una cocina muy amplia sí, es una buena casa pero claro ella ni se lo imaginaba que era tan cuando entras porque además en el jardín había hecho un arreglo entonces eso no lo ha podido deshacer el jardín se lo ha dejado sucio pero claro lo que tenía arreglado no lo ha podido deshacer entonces pues creo que la casa tiene bastante valor por seguro en la zona donde está y todo y Alba Díaz y Javier Calle que vuelven a estar juntos y ella vive juntos ella vive en Madrid y viaja todas las semanas a Marbella sí a ver ella ya estaba estudiando en París pero esta niña a mí me parece que es un poco caprichosa creo no confundirme bastante creo que no confundirme entonces en París no, no porque echaba mucho en falta a la familia claro entre su madre todo el día en Portugal claro para allá no tengo un traje no, bueno muchos problemas nada la niña no se adaptaba a París entonces decidió venirse la carrera la ha dejado a medias a medias me supongo que estará estudiando algo en Madrid o estará haciendo algo en Madrid y se ha puesto a vivir en Madrid y ha vuelto con este muchacho que fue un problema cuando empezó a salir con él porque él estaba casado con una amiga de ella y demás y ella ahora viaja todos los fines de semana a Marbella y han vuelto a salir o sea que tenemos nueva pareja para este verano pues mira que bien hija mía nueva pareja y hacen buena pareja además a mí la verdad a mí me parece un poco mayor para ella sí bueno un poco bastante mayor que ella y otros que hacen pues una pareja muy bonita en este caso es Manuel Carrasco con su mujer que el cantante de Andaluz y la periodista acaban de ser padres por segunda vez de un niño ya tenían una niña un chico maravilloso sí es que es muy guapo la niña también la periodista es muy maja en Navalón se llama sí sí es muy maja y tienen una niña dos años y medio y yo así ya lo han tenido al niño y bueno pues lo han tenido esta semana que estaban esperándolo sí 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 muy guapo además él es un tío entrañable y la verdad que tiene muy buen carácter y gusta mucho a mí me parece que bueno y otra de otra de nuestras parejas preferidas o sea al revés es Sofía Suezco y Co Jiménez que anuncian su boda porque se les han debido de acabar los temas de conversación y para hacer exclusivas presuntamente y que hablan de Gloria Camila que la mujer que les habrá hecho que está todo feliz con su novio dándose besos y guapísima y encantada bueno pues no te lo pierdas que venden su boda pero la tratan muy bien pero quieren casarse no quieren casarse no es una boda quieren casarse en la playa entonces era una boda una boda una boda tipo la furijuna o garifuna la garifuna de esa velita de ese estilo un poco más formal ah vale vale sabes lo que venden es un reportaje que venden todo y como ellos solos de por sí venden poco se conoce pues tienen que hablar de Gloria Camila y de la familia de Gloria Camila que aunque hayas estado cuatro años con esa chica no has vivido todos los días con ella ahora dicen que es que no se lleva que nunca se han llevado ni la Rocío Flores ni Gloria Camila con la mujer de Ortega Cano pues normal tampoco lo veo anormal si esa chica empezó de muy malas maneras con Ortega Cano que luego ha resultado ser mejor chica ya veremos aunque ahora en la isla no ya veremos que todavía no lo hemos visto no me gusta nada está sacando mucho la patita si es así pues normal que a la hija en un principio la echara para atrás porque si al mes y medio de salir con él ya estaba embarazada pues la hija estaría pensando esto que es esto que es claro normal y que luego les ha costado mucho consolidar esa relación o que no la tienen pues igual la hija no las tiene todas con ella visto el comportamiento de ella en la isla pues me imagino que si ese mismo comportamiento le tiene con la hija en casa y esas formas de hablar y esas formas pues me supongo que la hija aunque se lleve bien es muy prepotente muy prepotente y bueno ha tenido mucha suerte con Ortega Cano entre todo lo que se ha operado la cara que lo han estado diciendo el otro día todo lo que se ha operado la cara que hija mía se ha puesto de todo pero si es que está cambiada yo vi una foto de cuando estaba primero claro porque se ha puesto pómulo madre mía madre mía como está los labios la frente bueno se ha hecho una pila de cosas no lo parece pero si no 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 pues no parece se lo ha hecho se lo ha hecho que si no parece la misma es verdad bueno pues entre todo eso le ha pagado una carrera claro que es una carrera universitaria que ella ya está de profesora en una academia de profesora de patronaje o sea que le ha puesto un futuro aunque sea la madre de su hijo pero le ha puesto un futuro que no se puede quejar pues lógico que la hija esté con sus reservas pues lógico yo es que no lo veo mal yo no lo veo mal la niña la que está allí metida pues al final es la nieta de su primera mujer pues la niña tendrá que también observar yo es que no lo veo nada extraño yo la gente no sé de qué se extraña yo tampoco yo tampoco y otra pareja pues que una pena porque tienen una pareja preciosa también han roto tras año y medio de la relación son Lucía Rivera y Mar Marquez ay que majos eran una pareja tan mona que pena la distancia bueno los compromisos de cada uno no han podido con esa relación aunque a mí tampoco me llama mucho la atención porque esa chica tiene una educación distinta más liberal de otra forma más estilo su madre que es la que la ha criado en el fondo porque aunque sea hija de Cayetano con él ha convivido muy poco con quien es con su madre y tienen una forma de vivir que no es ni mejor ni peor sino distinta diferente distinta y entonces pues a mí tampoco me ha llamado la atención llega un momento en que cuando se acaban ciertas cosas él está criado en una familia muy tradicional muy tradicional eso te decía yo que es muy tradicional es muy tradicional normales de vida normal tienen unas profesiones en las que él viaja mucho ella también es muy difícil coincidir es muy complicado y luego cuando coinciden pues pasa un poquito de esto que ellas ven la vida de una forma y él la ve de otra seguramente entonces pues ha pasado el tiempo ha pasado un año y pico ha pasado su tiempo y ahora ya nada ha pasado otra cosa una pena y otro y otro que nos alegramos una barbaridad es a Leslequio que ha vuelto a Barcelona para someterse a un inovedor tratamiento contra su cáncer sí es mira que está luchando está luchando muchísimo está cooperando con la qué buen niño me da mucha pena y está cooperando con la misma clínica donde fue a Houston son los mismos que es un tratamiento nuevo que se le han mandado y lo tiene que hacer en Barcelona y se han trasladado su madre y él a Barcelona su madre ha suspendido la obra de teatro que estaba haciendo para acompañarle para estar con chico cuidadito vaya madre sí una madre estupenda vaya madre la verdad es que tachaban algunos de frívola fatua que solamente se preocupaba de hacerse fotos y de contar fantasías ha demostrado ser una madre coraje y una madre bandera 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 y no sé bueno parece que yo veo esta vez a Lecchio un poco más preocupado de lo normal al padre sí está muy preocupado el padre y eso no es buena señal pero él parece que yo le veo y tiene un aspecto estupendo porque tiene muchas ganas de vivir tiene muchas ganas de vivir es un niño muy vital es un niño muy emprendedor muy todo muy querido tiene otra novia ¿has oído alguna vez alguna cosa mala de él? pero bueno que le ves que está como ilusionado que sale contento y que le dejó cuando se puso malo no y que le engañó porque además no le había dicho ni como se llamaba ni en la profesión que tenía pues ahora tiene una novia muy maja pues mira pues eso también le animará es una pena también le pasa un poco a Fran el de la jungla que tiene también cáncer y también tiene muchas ganas de luchar se le ve con muchas ganas es que eso es muy importante que no, no si se le ve por eso te digo que se le ve tan bien que además le ves que está contento que está bien no sé a mí me da la sensación y ahora pues vamos a hacer un repasito de la isla bueno la semana pasada acerté exactamente acertaste acertó que chabán había cuidadito sí que ha producido muchas sorpresas en las redes sí pero la gente la ha sorprendido mucho no lo ha entendido que la ganadora de Gran Hermano sí no me acuerdo que haya sido la primera expulsada de la isla porque cuando ganó tenía una trama dentro cuando ella ganó el Gran Hermano tenía una trama con su novio que ha estado tanto tiempo y había era otra pero ahora en la isla no estaba preparada para estar en la isla esa chica se la ve no no estaba preparada y esta semana han salvado a Cristian Suesco ah claro sí eso sí que ha sido una sorpresa porque después de su comportamiento que Cristian Suesco no es una hermana pero ya esta semana hasta en el debate todos los que apoyan todos los que apoyan a su hermana están apoyando hombre también claro pero ya fíjate que en el debate hasta la Gloria Camila y Sofía estaban de acuerdo estaban de acuerdo y se llevaban de maravilla bueno claro porque Sofía andaba suave como una malva como las otras dos las han puesto en su carpeta lógicamente a Gaona y a Oriana lógicamente madre mía es que el otro día fue horroroso es que no puede ser bueno pues yo a ver la riña que tiene Fanny con Rocío Flores mucha gente dice que Rocío Flores que Rocío Flores pero si Rocío Flores no dice nada no se mete con nadie bueno tiene genio no pero no se mete pero cuando se meten con ella cuando se meten con ella que es que la han llamado de todo Ángela eso sí la han llamado de todo sí porque y ella no ha dicho nada a nadie eso sí que es verdad ya desde antes de entrar desde antes de entrar ya estaba esta chica Cosamayi no lo que pasa que la dicen que la dicen que es como la preferida como que es la preferida del programa la que la tienen un poquito pero por qué es la preferida porque tiene ella ratón por qué es la que más gana pues será porque es la que más gana porque hubieran negociado ya el mejor también por sus familias yo que sé por todo bueno pero tiene ella la culpa acaso no no tiene la culpa que es que los demás son muy trabajadores porque mira ahora mismo a pescar no va nadie porque llueve a coger leña no va nadie porque está mojada entonces que me digan en qué son tan trabajadores los demás en nada en qué porque yo los veo a todos allí tirados por lo pronto por lo pronto la prueba el otro día la prueba de recompensa la ganó la primera la ganó la primera también dicen que es sospechoso que lo ganen siempre lo han ganado los del medio que igual pues puede ser porque las cuerdas tiran menos las cuerdas del medio vamos a ver pero si la cuerda estaba adaptada a cada peso a cada peso y a cada altura bueno pues la de la de la madre esta de Adara es que no tiene fuerza es que no tiene fuerza es que la tiraba es que vamos a ver es que ella es súper delgada y ya está muy delgada sigue estando muy delgada no come nada porque se la está viendo que es que no quiere comer ni coco ni nada no quiere comer nada pues al final se está quedando sin fuerza y al final se está pasando como al hijo como a Alejandro lo mismo Alejandro nada otro fracaso otro fracaso un chico joven que temía madre mía que se pasara por encima lo que pasa es que ella es fuerte no olvidemos de quien es hija y de quien es nieta por eso a ver esa chica ha podido tiene una genética potente seguramente no hay que olvidar que su abuelo fue el campeón de boceo que si hombre no no que si su madre es una chica fuerte posiblemente sea una chica ella que tiene es fuerte tiene compresión que ella está adelgazando ya se la empieza a notar pero la cuesta mucho bajar si os dais cuenta todo lo que han bajado todos pero a ella menos le pasa un poco como a la vea de aquella que estuvo que no bajaba es verdad pues a ella bueno si la baja un poquito esto pero claro no la baja porque es que se ve que esa gordura no es bueno el otro día tenían que tenían muchos cangrejos que habían pescado cangrejos parecían es lo único que pueden coger y dice y se comió como seis dice que la encantaban a ella dice esto para mí una y decía la otra pues no te has comido las mías dice pues a mí me encantan como seis o sea que come ya habéis visto que saben recompensar les tocó un cocido de garbanzos que rápidamente el guardia civil dijo como un cocido levadiego muy bien haciendo patria y lo cogían así haciendo patria yo creo que no veis como cuando dicen si allí los que más trabajan es el de aquí el guardia civil vamos porque que me diga a mi Fanny en que trabaja que por cierto Ángela le viste el otro día bañándose que se le veía toda la vida culete que está bien que está bien que espalda la espalda está bien y casi casi se le veía bien y cuando se dio la vuelta pero digo socorro dios existe rocío le decía te estoy viendo tus partes que sí que sí que sí rocío no se quitaba de aquí pero es que está entero picoteado has visto si es que hasta bueno el otro día hacía que tener hombre vamos a ver lógico lo que pasa que es un chico que no es de los que se lo cree está lo suyo está trabajando tampoco no es muy hablador habla pero poco no mira el otro día quiere mucho rocío si la quiere mucho porque se da cuenta de los detalles porque la atacan sin sentido y el otro día les dijo es que os quejáis todo el tiempo hay que quejarse cuando merece la pena si quejarte para nada es mejor para que no voy a quejarte les estaba diciendo se le da pena porque la chica será más o menos trabajadora bueno pues está mucho tiempo tumbada pero es que las demás también están mucho tiempo tumbadas y ya veo yo a Cristian a Fanny no la veo yo tanto ver bueno porque recogió el otro día algas a lo mejor y al Cristian le veo medio mareado casi todo el tiempo y a Alejandro también y a Alejandro también luego ella por lo menos no está mareada bueno y la parejita está bien las otras no bueno pues el hombre ya sabes lo que protestaba le viste en su vida le ha pasado ni en el terreno deportivo perder tantas veces perder tantas veces Dios mío con lo deportista que soy le gana a ella le da mil vueltas eso es otro torete bueno ella ella es fuerte y digo bueno pues claro hijo entre lo que te hace trabajar por la noche lo que no come exactamente y se levanta y no puede va a morir y que pensamos de Ana María Aldón lo que decíamos hace pues Ana María Aldón debería la dio y que dio la cara de rabia cuando salvaron a Cristian Suezco así mucho es que ni se movía si os dais cuenta ni se movía no es sincera es muy fingida muy fingida yo la veo muy fingida y la deberían de echar fíjate tú porque tampoco aporta grandes escucha la chara esta semana nada no aporta grandes cosas ¿qué quiere demostrar? demostrar qué? pero es que allí no va para demostrarle a su marido o no allí va para demostrarnos a todos claro que es que es un concurso para todos exactamente no me gusta porque mira yo no te digo que se meta en la conversación cuando Rocío Flores riñe con esta gente que se meta en la conversación pues no porque cada una tiene que hacer su concurso y que están jugando individualmente pero luego decirla pues darla un beso no te preocupes nena no te alteres algo algo nada porque yo a una persona que conozco no me voy sin decirle nada o darle la mano decirle bueno tranquilízate igual oyes iguales han llegado a un pacto y le ha dicho el marido que no la diga nada ellos dicen que hicieron una cena yo pienso que van por ahí los tiros a ver ellos dicen que hicieron una cena en la que quedaron de acuerdo en que cada una iba a hacer su concurso eso es por eso veo bien que no se meta en lo que es el meollo de la riña pero luego esa niña llora porque ella tiene mucho tiene mucho carácter pero no entiende porque todo el mundo se sigue si duerme porque duerme si se levanta porque se levanta si hace esto porque lo hace o sea la critican todo todo pero llora también porque dice que echa mucho en falta al novio bueno eso no ella no llora por eso eso se lo preguntó Jorge Javier que Jorge Javier pregunta esas cosas porque eso dice por eso lloraba llora por la impotencia Ángela que si hombre que si al final ella está en un programa de televisión que si hombre si yo lo sé sabe que la están por supuesto millones de personas y sabe que no puede decir lo que desearía decir a esas personas que la están atacando de esa manera tan baja y tan bajuna pues si claro porque está en un medio de comunicación porque en otro sitio le diría le cantaría cuatro el comportamiento de Fanny te demuestra la hipocresía de hipócritas que somos a veces los amigos que no somos amigos eso es lo que te demuestra ella la niña ya la empezó a defender en el aeropuerto cuando la Gilla se metió con ella que la Gilla mucha de la rabia que la tiene es por eso precisamente porque ella a la primera que atacó fue a la Fanny a Fanny y como ahí ya vio que después se metió con la otra por meterse donde no la llamaban la defendió a capa y espada la ha estado defendiendo las dos semanas oye en cuanto se ha dado la media vuelta la ha puesto verde pues claro pero que amistad esté esto te demuestra que las amistades es lo que yo digo muchas veces conocidos una cosa y amigos es otra cosa y eso es a que si Ángela pues si a veces pasa bueno son cosinas de la vida no pero cosucas de la vida esas son las cosas que pero son cosas sin importancia son cosas bueno pues que te ocurren pasajeras pasajeras que luego lo mismo que van bien en esto es así esto hay que darlo como la bambola como la bambola pero son amistades que tú dices son amigas pero no son mis amigas son amigas para ciertas cosas pero una amiga amiga tiene que ser de otra manera aunque tú no te puedas si tú eres su amiga no te puedas meter en sus cosas en ese momento después sí que tienes la obligación de apoyar a tu amiga he ido a darle un abrazo desde que ha empezado el concurso a Rocío a tu conocida a la nieta de tu marido porque el hombre la quiere como si fuera su nieta porque en realidad las ha visto crecer la ha criado pues oye por respeto a él aunque nada más que sea por respeto a él pues apoyarla un poquito pero yo creo que es que ella no ella no no la quiere ni nada ella lo que quiere es que la echen ella lo que quiere es que la echen y quitarse para estar de protagonista para estar ella de protagonista y quitarse el muerto porque claro resulta que ella es muy potente por ser la mujer de Ortega Cano que yo cuando le dicen a Rocío Flores tú eres la más potente digo pues ahí tenéis a la mujer de Ortega Cano que también es potente claro pero no debe de cobrar no pero no hombre no tiene nada que ver con la niña es que tampoco sabemos exactamente tiene ella razón tú sabes lo que yo cobro no pero aunque no cobre más vamos a ver no a ver lo de Rocío Flores sí eso lo sabemos más o menos yo pienso que es la que más cobra del concurso a mí me da la sensación posiblemente pero ahí también está ella es un peso pesado también claro y no se mete nadie con ella nadie no 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 luego ella cobra pero está trabajándose el concurso porque yo cuando dicen no hace nada digo ¿cómo que no hace nada? yo además lo escribo muchas veces digo ¿cómo que no hace? aguanta toda la gente que se mete con ella sin ningún motivo y la acusan de cosas que no existen de cosas que no existen eso es un trabajo que no solo en la isla la isla no solo es de ser superviviente cuando dicen ¿por qué no pescas? ¿por qué no sé qué? bueno no pesca pero si los vídeos los son de ella todos todos son de ella claro si es que de los vídeos más importantes son los de ella ¿y el colaborador la defiende? la defiende bastante su tía y su padre y su padre también la defiende no pero que te quiero decir el que está en la isla ahora lo del otro día de Belén Ro un escándalo total que vergüenza de verdad esa chica ha perdido todo bueno ya ha perdido yendo cuando había dicho que jamás iba a ser en frente a Antonio David y cómo se ha comportado por cierto está horrorosa se le ha vuelto a caer la cara no sé lo que se da que de repente está con una cara desconocida y de repente se le ha caído la cara abajo pero debe ser que no anda bien tampoco de salud pero desde luego se comportó de una manera con una prepotencia con una bajeza diciéndole yo soy periodista llevo aquí tú eres un guardia civil mira a ver lo que hace pero esto de qué va pero de qué va y no solo eso es que me parece muy mal educada muy mal educada hasta con un suspiro que diera Rocío y poco amiga de su amiga porque aunque su madre en ese momento no se hable con la hija por las razones que sea o no se vaya no deja de ser su hija y algún día se hablarán si yo tengo a esa amiga tan querida si yo tengo esa hija de una amiga mía tan querida si no quiero la respeto claro hay que respetarla por respeto a mi amiga respeto a la niña porque al final por mucho que quieran además lo dicen y es verdad parece que no pero la niña se parece mucho a la madre tiene unos arranques de su mamá bueno físicamente no pero dicen los que han trabajado dicen los que han trabajado con ella con la madre que la niña se comporta igual que la madre que igual tiene el carácter de la madre pues puede ser también entre esos unos colaboradores que diremos de la hermana de Terreno de Carmen que también tira con onda también es que estaban la Ro y la Carmen allí como pero eso eso es ser amiga de tu a mí pero no os dais cuenta que a la niña que criticáis es su hija es su hija y no se puede evitar por cierto anoche han empezado con ven a cenar conmigo sí ha empezado que se ha llevado mucho tiempo grabando que ha sido madre mía bueno a Viviana Fernández la habéis visto a Viviana Fernández que esa está muy guapa está guapa pero ya está ya pero está muy guapa a ver pues volvemos a lo mismo mantienen quieren mantener el cuerpo de cuando tenían 20 años con 60 no se puede pero es que no tiene 60 tiene 67 tiene 67 no se puede y luego pues tiene una constitución que no la favorece estar delgada pues no para mí no la favorece estar delgada después el Dioni que es total bueno es total estaba pensando en lo del injerto de la cabeza porque como lleva un gato y dice yo no soy guapo digo vamos este de encima que es más rico que he sido rico que he sido rica de verdad no lo digo en plan mal pero en el defenso es que es tan gracioso es que además sabe que lo hace que hace gracioso es que de verdad es guay me encanta tiene un carácter tela también tela marinera es que es muy inteligente sí no es tonto y después está el Víctor pues que quieres bueno el Víctor no es entonces tú vas a dar a punto de dar la carne con la puerta a las galites sí 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 ese sí solo con el perrito y lo de Nacho Nacho Polo Nacho Polo Nacho Polo no es tan tonto está rema mucho a favor de los programas es muy da mucho espectáculo porque luego en realidad no es tan así ahora la Carmen la puso claro claro por cierto es insoportable es insoportable que sí hombre porque están acostumbradas a la hija de Terelo la hija de Terelo así que yo la he notado el otro día muy rara se ha subido los pómulos se ha vuelto a operar otra vez se ha subido los pómulos porque no daba bien en cámara mira tu mujer lo ha hecho o sea que era porque no debe en cámara hay que operar bueno ahora como hay dinero hay que gastar como ha vendido de la madre el piso y ella se ha ido también de allí también se ha ido de Malasaña como la ha dejado con el novio se ha ido pero se ha ido cerca yo creo que cerca de la madre pero va a vivir sola porque claro yo creo que es que tiene algo con Suso pues mira no me extrañaría porque a Suso lo que pasa que con Suso un poco bueno no se sabe porque a Suso le gusta la televisión y a lo mejor ahí se mantienen tú crees sí porque estas parejas son como la Suezcum ya hombre pero escucha que ya ha dicho la madre de la Suezcum por cierto que se enteró por la revista que se iba a casar su hija dice esta noche que esta noche hablé con ella y que de eso nada que de eso nada como se va a casar y que operamos del poli de luz del hijo de Kiko Matamoros bueno bueno pues es que a ver Estela se ha confundido tanto y lo tenía muy claro Estela se ha confundido tanto tanto se ha empecinado en una historia pero en qué qué ha visto en Kiko Jiménez dímelo qué ha visto pues habrá visto que como hombre le gustaba más igual dicen que Kiko Jiménez y ella se han visto pero si el hijo de Kiko Matamoros es un cuerpo ya pero oiga pero si es guapísimo pero que bueno pues aunque sea cuerpo pero igual hay en cosas que no dicen que se ha visto con Kiko Jiménez Estela sí claro en un piso claro entonces por eso te digo esa chica está loca a las 9 de la noche salían del piso pero que está loca salían del piso a las 9 de la noche que la Suezcum por eso le dijo la Gloria a Camila aquí todo aquí nadie da puntadas y no vigila vigila tú vigila cuida tú a tu novio que estando contigo se fija en otras claro por eso se lo dijo es verdad lo dijo sí sí mira ya nos hemos enterado que ellos entre ellos se lo saben todo es que yo creo que ella se ha enamorado es que no entiendo como que se ha enamorado como que se ha empecinado como que el otro está oye es igual el otro él también está encaprichado está encaprichado yo creo que es que se han encaprichado los dos y no tiene nada que ver no tiene el otro sí que es cierto que está más guapo no va a dejar a la Suezcum no va a dejar a la Suezcum porque porque tienen business juntos y esto no lo van a hacer no lo van a dejar hasta que no se acabe y Estela es una pobre infeliz yo pensé que era más inteligente es que no entiendo pero es muy poco inteligente no entiendo nada o sea estoy asustada yo creo que es que como que se han encaprichado fíjate yo a veces pienso que se le quiere quitar también como a Sofía entonces es como una cosa claro que se le quiere quitar no pero que quiero decir que es como que tienen entre ellas a ver a ver si y Sofía lo sabe pero que yo a ver Sofía sabe que él le gusta a la chica y lo sabe a él le gusta Estela más que Sofía sí más que Sofía y a ella igual pues también le gusta más y Sofía lo sabe pero y qué opinas del post de Oriana contando todas sus complejos que está complejadísima que todo lo que hace en televisión lo hace por esos complejos que tiene que la gente se ríe de ella y hay veces que de verdad de verdad hay veces que yo yo no entiendo pues sí que alucino ahora es cuando mejor está ahora dice que está con uno del Real Madrid ella Oriana pues no te extrañe bueno pues yo la diría a Oriana lo que le he dicho muchas veces mira Oriana la vida es otra cosa más que la belleza y el a ver si puedo salir con aquel o con aquel cultivate un poco que es una chica muy acomplejada y tampoco está tan mal ahora claro que no va a ser acomplejada pues que hace una chica con 20 años con un lápiz labial todo el día aquí para que no le falte la pintura puesta así como si pero pues porque no tiene otra cosa que hacer pero que tienes 20 años corazón de mi vida que el físico está muy bien pero todo pasa sí claro o sea es una pena porque son mujeres muy vacías le pasa igual a la Suez que se cree la más guapa del mundo y tiene una boca como si fuera un caballo desbocado también se le han hecho creer sí claro es que se lo han hecho creer el cuerpo le tiene bonito porque las utilizan el cuerpo le tiene bonito lo que pasa que luego las dejan tiradas super delgadas ya super delgadas son mujeres operadas que tienen los cuerpos bonitos porque están muy operadas y porque están todo el día en esto tú piensas que cuando les hacen esas fotos primero salen les dan esos rayos que les dan por encima que les brilla la piel que no sé cuánto pero luego en su casa ya no les brilla en su casa como nosotras o peor o peor o peor bueno pues yo creo que ya hemos hecho bueno por cierto a quién van a echar hoy echan sí hoy echan a quién van a echar hoy deberían de echar o a Jilla o a Fanny o a Jilla o a Fanny pues yo creo que van a echar a Fanny Dios quiera y yo eh claro porque va a ir al que echen de allí y se va a ir a la isla con los otros y allí sobra uno claro entonces yo creo que a Fanny con lo cual a la que van a echar de la isla de las islas vamos va a ser a Fanny a Fanny no a Ana María no Ana María no sintiéndolo a mi me encantaría a mi me gustaría más que echaría a Ana María porque a mi Ana María no me cuenta nada no me dice nada si va a estar en esa línea todo el tiempo para demostrarle a mí al público que yo no la voy a volver a ver en mi vida lo que ella quiere demostrar a mi no me interesa no creo que me interese a la gente la aguantarán unas semanas más pues para que se engrose más la cantidad bueno eso están haciendo con la de con la cantante con la cantante también porque ah con con ¿cómo se llama? con Vicky Larra con Vicky Larra que por cierto ya ha reñido con Gilla si ella no está es que también es que quien no reñe con Gilla claro es que menuda es es que menudo cualquiera que tenga dos dedos de frente reñe con Gilla es que está todo el día todo el día en bronca en fin bueno pues ya hemos hecho un repaso ya veremos lo que no hemos dicho nada que lo estoy mirando y no hemos dicho nada de esto ¿de qué? de este vestido a ver que es este vestido de Megan de Megan bueno no no digo que no hemos dicho nada que se ha despedido yo le veo un poco largo de la a mí no me gusta todo lo lleva ella así pues muy tapada lleva muy lápiz este es espectacular sí todo lápiz este es espectacular pero el verde ah sí el verde no cuéntame tú a mí del verde el verde el verde que es con el que fue a la última ceremonia que ha tenido con la Casa Real Británica que por cierto la abuela de su marido ni les miró ni siquiera les miró el resto de la Casa Real les saludó estaban en un segundo plano no estaban en primera línea estaban en un segundo plano el resto lo que digo les saludaron su padre su hermano su cuñada pero la abuela de su marido ni siquiera levantó los ojos para mirarlos iba con un vestido verde maravilloso con una especie de capa en la manga en una de las mangas y un sombrerito así pequeño muy muy parisino muy parisino la verdad es que me encanta pero les obligó a ir a la misa que no quería les obligó la abuela no los miró pero le obligó le obligó vale vale que es que se nos había olvidado decirlo lo tengo aquí digo lo tengo que decir y feuco feuco el de Pantoja ¿el quién? ¿el qué? el vestido que sacó con esa el vestuario de la Pantoja bueno el concierto no hemos dicho nada con ese lacín aquí bueno cierto bueno ¿por qué? ¿cuál fue el sentido? que no pasa nada que me pareció muy visual el sacar aquella orquesta de trans no lo he entendido bueno porque yo creo que es que ella quiere dar un giro a su carrera y los fans no les ha gustado ella ya también la música ya no salió con la bata de cola no sacó el vestuario que sacó otras veces y a los fans se lo han echado en cara porque ella quiere dar un giro a su música y a su carrera quiere acercarse un poco más tipo revista quiere hacer otro tipo de música y no va a poder porque lo que ella tiene que pensar que ella es muy buena en lo suyo punto desde luego pero pero lo he dicho y tiene problemas por cierto con la hija otra vez pues no decía que se llevaba muy bien se llevan cinco minutos pues sí cinco minutos todo es por tonterías porque ya sabes que el día del concierto era el día del cumpleaños del niño de ella y entonces pues ahí no se han debido poner de acuerdo porque también podía haber hecho el cumpleaños al día siguiente y la niña no ha debido querer que la niña y por eso pone que reaparece con enfado claro por la niña en fin y porque no deja reaparece con enfado y porque no deja decir que en el concierto ha habido muchos fallos si bueno se les ha estropado la ha molestado muchísimo lo de las lastras se cae una señora se pasó de todo no ha querido hablar con los periodistas casi ha contestado mal bueno lo que está claro bueno un concierto que ha sorprendido ha sorprendido sobre todo lo que digo por esa visualidad diferente a la que estamos acostumbradas en los conciertos de Isabel Pantoja y sus fans no se lo perdonan bueno además es que las decía estáis sordas pues si no se oía a las pobres no oía nada por otra parte bueno a Mileti le han hecho la prueba del coronavirus claro y también a su marido por supuesto y a sus hijas me imagino sí porque en el colegio de las hijas había un coronavirus exactamente que están con ellos no hay que olvidar que ha dado positivo la ministra de igualdad Irene Montero Irene Montero que por supuesto está en cuarentena junto a su marido Pablo Iglesias y sus hijos y había estado dos días antes con la reina y además besándose muy efusivamente vamos besándose bueno pues como nos besamos todos cuando nos encontramos y desde luego rápidamente los reyes se han hecho las pruebas todavía no han dado no han dado que yo sepa los resultados los darán durante el día y también se están haciendo pruebas por supuesto ya que Irene Montero ha dado positivo en coronavirus todo el gobierno entero entero y ya lo que nos faltaba es que Pedro Sánchez estaría también Ana Pastor sí que lo tiene también Ana Pastor y Ortega pues lo he dicho una epidemia que nos está que ya es pandemia he dicho por la Organización Mundial de la Salud que sí que es verdad que nos está parando un poco la vida cotidiana que nos va a hacer volver todos un poco más a casa tener una serie de hábitos higiénicos higiénicos sobre todo de lavado de manos y de distancia con las personas pues que tenemos que llevar a cabo que tenemos que ser responsables tenemos que ser responsables por nosotros y por los demás y por los demás y lo cierto que espero que mi letín no esté infectada porque me daría un disgusto está guapísima cada día está más guapa os lo puedo decir el otro día con ese traje pantalón estaba de absoluto escándalo de verdad me vuelve loca como va es que va muy bien va muy bien el pelo todo le lleva perfecto a ti es que te gusta mucho no es que a mí también me gusta mucho porque en realidad es como una muñequita igual igual es una Barbie total y luego claro le encaja la ropa de maravilla bueno pero es muy seria la queda todo perfecto claro vamos a ver bueno como veis las noticias me la acaba de dar Alfonso Alfonso Carolina Darías ministra de política territorial nuevo positivo en coronavirus y Santiago Abascal nuevo positivo en coronavirus Santiago Abascal era de esperar era de esperar puesto que en ese en ese meeting de vista alegre estuvo continuamente con Ortega Smith dándose la mano abrazándose por lo tanto nuevos casos de coronavirus y de positivos y a quedarse en casa y a hacer teletrabajo yo creo que entre la política va a haber muchos más positivos va a haber mucha gente esperemos lo que digo que nuestro presidente no se nos quede que tenga que quedar en cuarentena ya lo que nos faltaba bueno bueno ahora hay muchos medios ahora de lo que se trata nos podemos quedar en casa que la muncura es una casa estupenda nos podemos quedar en casa y hacer el teletrabajo desde casa hay videoconferencias hay todo gracias a Dios tenemos unos adelantos maravillosos y a lo mejor nos lleva a lo que he dicho durante durante esa puesta en común de la epidemia que a lo mejor esto ha venido para pararnos un poco esta vida tan trastornada que llevamos últimamente en la que ya nos llamamos de todo estamos en una contínua de deligerancia a lo mejor ha venido para decir a parar cada uno a su casa a tranquilizarse y a volver con energías renovadas bueno pero en casa a veces también si le estás por el día allí 40 días en la bucloa no te encuentras perdóname que creo que hay en China que son los primeros que lo han frenado ha habido no sé cuantísimos divorcios hay muchos niños que van a nacer también o sea que también en Italia también creo que es caótico oye perdona que ha subido ha subido por lo visto en Italia el consumo del porno pues claro como tiene que ser en algo te tienes que entretener algo te tienes que entretener pero no le da a nadie pero si no te tienes que entretener pues yo oye aparte de leer un libro no tendrás libros que tendrás atrás pero si yo tengo un montón de ellos con todos los libros que me han regalado vamos a ver que si hombre pero entre libro y libro pues hija ¿qué es eso? bocadillo bocadillo yo es que soy de otra yo no me aburro pero si no es que te aburras hija pero tienes que hacer cosas variadas variadas pues variadas más variación que hay bueno pues lo he dicho nuevos casos de coronavirus nunca no hay que alarmarse saldrán muchos más casos muchos más casos el problema es tranquilo hay que estar tranquilo lo interesante es que no salgan todos al tiempo sino que vayan siendo en escala para que podamos la seguridad social nos pueda atender bien para que la sanidad nos atienda bien desde luego estamos es el único problema estamos somos unos privilegiados tenemos la mejor sanidad pública del mundo eso lo tengo clarísimo pero hay que hacer caso a la señora pero hay que hacer caso por favor no bloqueemos los servicios de urgencias no bloqueemos los ambulatorios por favor ya lo habéis oído al médico que solamente si tenéis fiebre y molestias respiratorias o tos seca y habéis supuestamente tenido contacto con alguna persona que ha estado en lo groño en Madrid en Italia etcétera en las zonas de riesgo o sois mayores de 70 años y tenéis alguna patología no debéis de acercaros tenéis que llamar o bien al centro 12 o bien al 061 ahí os darán las pautas las pautas que debéis de seguir ahí lo tenéis y si tenéis si tenéis si os tienen que venir a buscar y llevaros os llevarán a los hospitales pero por favor no os acerquéis y por favor no dejéis todo 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 Mercadona y todos los supermercados sin comida por favor os lo pido y sin papel higiénico que tampoco porque pondrán el papel higiénico en las manos pero el caso es que papel de cocina ahí la tira o sea es que no lo acabo de entender todo es papel en Madrid en Madrid es caótico y ya habéis oído ya habéis oído que que lavarse las manos con jabón que ya lo de esos líquidos que te decíamos que nos cogieras Ángela bueno estaba todo agotado habría filas hoy en las farmacias yo digo pero que es esto hay que lavarse mucho las manos hay que lavarse mucho las manos que si hombre pero las manos hay que lavárselas siempre que estás en la cocina y en todos los líquidos y lo he dicho y nunca y nunca por cierto hasta la semana que viene chicas nunca os lo diré más 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 en serio que esta semana y más de verdad cuidaros muchísimo seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias estar al tanto tanto por internet como por televisión de todo lo que se nos pueda decir desde el gobierno español el gobierno de Cantabria o el ayuntamiento por favor por favor evitar ir a sitios con muchísima gente evitar tocaros evitar besaros por favor no no es algo que nos tenga que me poner en alarma y nos tenga que crear pánico pero no tenemos que extremar las precauciones porque podemos ser vehículos de contacto vale por lo tanto hasta la semana que viene cuidaros una barbaridad cuidaros muchísimo muchísimo espero veros a todos al otro lado de la pantalla o sentiros al menos al otro lado de la pantalla la semana que viene y os echaré tremendamente de menos cuidaros más que nunca un beso hasta la semana que viene y La Terraza de Catí, ven a conocernos. Estamos abiertos desde las 8 de la mañana. Desayunos, meriendas y cenas. Amplio salón para todo tipo de eventos y disfruta de nuestro servicio a domicilio. Estamos en la calle Augusto González Linares número 48, teléfono 942 1831 50. Ven a conocernos, os esperamos. A 50 metros de la playa de la Concha, en Suances, el Rincón de Javi. Podrás deleitarte con una amplia gama de destilados, cervezas, cafés, chocolates y además tenemos raciones de embutidos, quesos anchoas y latas para pasar los tragos. Contacta con nosotros para reservar el Rincón de Javi, calle Valladolid número 4, en Suances, Cantabria, teléfono 685 2735 97. Gracias por ver el video. En Fisioterapia David Ceballos somos especialistas en el tratamiento de tu dolor, tendinopatías, dolor de espalda, lesiones deportivas. A través del ejercicio terapéutico podemos ayudar a personas jóvenes y mayores a recuperar la funcionalidad perdida. Tras una buena valoración, ponemos a su servicio nuestros distintos tratamientos. Función seca, ejercicio terapéutico, vendaje neuromuscular, terapia manual, electrolisis... Además de contar con la última tecnología para realizar nuestras técnicas guiadas con un ecógrafo. Fisioterapia David Ceballos, nos encontramos en la calle Augusto González Linares, portal número 1, en Torrelavega. Fin, la primeraая招 observations. En la calle Augusto González Linares, participación de Javi Abreaпарividad, filozarendandos de esta monto,arezee 2, en Trungari. Fin, la pequeña Department de Javi, calle le apuntены osaje interven vitales del Hacidad, en la calle Augusto González, nos encontramos en la calle maestría con un marcón de las patroquitillas de los estimos detenidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!